Si tuviera que deciros cuáles son los tres puntos más importantes para mí en una bota de velocidad nombraría el ajuste, la estabilidad y la atracción. ¿Queréis saber cómo se comporta la nueva generación de Mercurial en cada uno de esos aspectos? ¡Acompáñadme! Chicas, chicos, os doy la bienvenida un día más al canal de Fútbol Emotion para el Playtest de la nueva generación de Mercurial, pero antes os quiero presentar el nuevo pack de Nike, la colección que van a llevar sus jugadores desde ya mismo que empiezan las pretemporadas. Como veis, el color azul es el protagonista, pero en tres tonos distintos y ahora mismo os invito a que me dejéis en comentarios cuál es vuestro silo favorito del nuevo pack de Nike. En cuanto a colores, yo me quedo con Phantom. Os veo en comentarios, estaré atento y si queréis por ahí debatimos acerca de esta colección. Como os he dicho, este es el Playtest de la nueva generación de Mercurial, ya que la review ya la llevamos a cabo en estudios, conté todo lo que necesitéis saber acerca de tecnologías y materiales de esta nueva generación, pero hoy me he traído a campo porque aquí es donde de verdad se exprime una bota y donde de verdad genera las sensaciones que queréis saber antes de comprar la bota, por lo menos. Es el vídeo que a mí me gustaría ver si me fuera a gastar el dinero que vale la nueva Mercurial y por eso estoy aquí para traeros y contaros todas mis sensaciones. He hablado de tres puntos concretos y empezamos por el ajuste. En la primera puesta os daréis cuenta de que estamos ante una bota neutra, creo que es la generación de Mercurial menos estrecha de toda la historia del silo y eso que hace, pues abrir el abanico de usuarios muchísimo. Así que os animo a que si tenéis el pie neutro, incluso ancho, vayáis a una tienda de Football Emotion y os la pongáis en el pie porque quizás os sorprendéis y es la primera vez que podéis usar Mercurial con total comodidad. ¿Y qué es lo que más me gusta de todo esto? Que por mucho que la arma sea un poquito más ancha, la sensación gracias a la construcción del upper y los materiales que Nike utiliza en esta nueva generación de Mercurial, te da la sensación de compresión y la sensación de que el pie está fijo y abrazado dentro de la bota que busca el jugador Mercurial. Es algo que me encanta porque abrimos un poquito la hormona, hacemos un pelín más ancha, pero seguimos teniendo esa sensación de que el pie está abrazado por la bota, una sensación que a mí personalmente me encanta. Pasamos a hablar de la atracción, para ir a partir de ahora voy a tener esta bota, el nuevo Colorway de Mercurial, en la mano para así cuando hablemos de una zona concreta de la bota os la puedo indicar en la misma y como os digo, hablando de la atracción, he usado la suela FG en hierba artificial, algo que no recomiendo bajo ningún concepto y que nunca debéis hacer, primero porque vais a perder la garantía de la bota y segundo porque nos podemos lesionar, es algo que os digo en todos los vídeos pero no me cansaré de decirlo porque para mí es súper importante. Hablando de esta suela, ¿cómo tracciona? A la perfección por supuesto el trabajo de Nike sobre esta suela es justo para eso, para tener tracción en cualquier movimiento, sabemos que el jugador Mercurial es un jugador al que le gusta hacer movimientos a alta velocidad, cambios de dirección, frenadas y salidas y para ello Nike trabaja para que esta suela nos dé el máximo rendimiento justo en esas acciones. Es cierto que no la uso en la superficie que debería, aunque este campo de hierba artificial de última generación esté perfecto, pero se nota que no vamos a tener ningún tipo de problema en cuanto a tracción, algo que ya nos imaginábamos pero que en este playtest hemos confirmado. Además, os estoy enseñando la suela FG, una suela que como veis es de tacos laminados largos y algo agresiva pero como os digo, no vais a quedar clavados ya que responde a las mil maravillas porque la ha estado usando y os lo puedo confirmar, pero para hierba artificial os recomiendo y aprovecho para enseñaros el Black Pack de Nike con esta Mercurial que también parece preciosa, aprovecho para mostraros la suela AG, la nueva suela AG. Es súper parecida a la que teníamos antes, si bien es cierto que la FG cambia bastante, la AG apenas cambia, dos tacos laminados, todos los demás tacos cónicos menos este del medio y es una suela que a mí me gusta muchísimo, que me encanta, que incluso la usaría para jugar en hierba natural y que como os digo, podéis usar la suela FG, la suela AG en todos los colores de Mercurial, tenéis disponibles ambas. Y si hablamos de la suela, tenemos que hablar sin lugar a dudas del factor diferencial y que se nota muchísimo en campo, la tecnología AirZoom. Como os dije en la review, Nike prediseña esta tecnología poniendo hendiduras en la zona de la placa y esto que dice Nike que nos va a aportar mayor retorno de energía a la hora de salir. Os puedo confirmar que se nota. Os va a hacer súper explosivos el hecho de usar esta bota, no para nada, al final tenéis las cualidades físicas que tenéis, pero sí que es cierto que da la sensación, no me había pasado nunca, con unas botas fuera del tipo de bota que fuera, de que cuando vas a salir, sientas ese retorno de energía, esa sensación de que la bota te ayuda a impulsarte un poquito y con Mercurial, con esta nueva generación, os prometo que lo he notado y es algo que me ha sorprendido muchísimo. Además, esta tecnología también da una sensación como de mullido cuando pisas y eso hace que la bota sea mucho más cómoda desde la primera apuesta. Así que si ya bien la tecnología AirZoom en la anterior generación de Mercurial era diferencial, creo que ahora mismo con esta nueva generación da un paso adelante y se nota más que nunca. El tercer punto del que os quería hablar es la estabilidad y cuando Nike nos presentó esta nueva generación de Mercurial, me surgió una duda, ¿por qué todavía no estás suscrito al canal? Si estás viendo este vídeo, es gratis, solo tienes que dar un botón aquí abajo, ves, te suscribes y ahora sí quiero dar a contar la duda que me surgió cuando Nike presentó esta nueva generación de Mercurial, que es, perfecto, antes teníamos cinco capas de material, ahora tenemos tres, es una bota que tiene menos material, pero es una bota que necesita ser estable, porque como he dicho antes, el jugador Mercurial es un jugador que hace acciones a alta velocidad, a cambios de dirección y para eso necesitamos una bota que sea estable y que no ceda por los lados. Además, aportando en la carcasa el Grime Knit, que es un material súper diferencial, pero que es un material elástico y quizás nos iba a faltar ese punto de estabilidad, por eso tenía tantas ganas de traerla a campo y probarla. Bien, os cuento, es una bota súper estable, tremendamente estable. Al final Nike sabe que esto es su buque insignia, que no puede fallar en algunos puntos clave y la estabilidad, sin duda es uno de ellos. En esta zona vemos el termosellado, como pasa de un material a otro y ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos más material que en la zona de contacto con el balón para justo eso, para tener una bota estable, para que cuando hagamos acciones a alta velocidad, sobre todo, pisemos a un lado para salir al otro, la bota no ceda y sea, como bien os digo, súper estable. Es algo que me ha encantado porque era la única duda que me podía generar esta nueva Mercurial y sin duda cumple a la perfección. Para finalizar me gustaría hablaros de los que para mí, después de haber estado probando esta bota en campo durante más de dos horas, son los dos elementos diferenciales de la nueva generación de Mercurial. El primero de ellos, ya lo conocía, pero es que no deja de sorprenderme, es el Grime Knit, este acabado que lo que hace es aportarnos grip y no sabéis de qué manera. No hay ningún material en el mercado, ninguna bota que nos aporte más grip que las botas que llevan este recubrimiento Phantom y ahora también Mercurial y de verdad que es que es diferencial. Cuando hacéis controles o cuando hacéis toques, os daréis cuenta de que se te queda el balón como enganchado al pie y eso es algo que ningún otro material, ninguna otra bota del mercado te pueda aportar, así que quería hacer especial hincapié en él. Y el segundo de ellos es una pieza de la que ya hablé en la review y quería probar en campo porque es verdad que el talón de Mercurial era complicado, digamos. Si te encajaba el pie bien, estabas súper cómodo con esta bota, pero si no, era el único elemento de la bota que te generaba problemas. ¿Qué ha hecho Nike para eso? Ha cambiado esta pieza del talón, la ha hecho mucho más blandita, también cogiendo con inspiración la Phantom y sobre todo el feedback de sus futbolistas y de verdad que ha mejorado muchísimo en esta zona. A mí era una zona que no me acaba de convencer por mi forma del pie y hoy, desde que me he puesto la bota, desde que he empezado a entrenar con ella, me he sentido súper cómodo. Creo que por fin se acabaron. Si algunos de vosotros o vosotras, la Nike Mercurial os había hecho algo de heridas, algo de daño en las primeras puestas, con esta nueva pieza se acabó, nos vamos a sentir súper cómodos y creo que es un gran paso adelante. En resumen, Mercurial da un paso adelante, no sabéis de qué manera, una bota súper completa que ya tenéis a la venta en Football Emotion.